Bien amigos, hay 48 minutos de la tarde. Escuchábamos al primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, aprobando la declaración de Margarita en el marco de lo que ha sido esta cumbre, decimoséctima cumbre del movimiento de países no alineados. Lo catalogaba como una cumbre histórica, agradeció cada intervención y cada posición tajante sobre asuntos globales y actualidad mundial de cada uno de los mandatarios y representantes de los países miembros del movimiento de los no alineados. También habló el presidente acerca de la necesidad de revitalizar este movimiento y a la altura y colocarse a la altura de las grandes causas de la humanidad. Habló de justicia, de solidaridad, de soberanía para el desarrollo, por ciertos temas fundamentales y temas claves que formaron parte de la agenda durante estos días de trabajo en el estado Nueva Esparta. Resaltaba también el presidente el comercio justo que debe existir. Habló de educación pública, de sistema de salud, habló de la cultura y de la responsabilidad que tienen todos los países miembros de fortalecer la confianza del mundo con toda la declaración y con todos los puntos que fueron aprobados y discutidos durante el día de hoy. Hizo referencia al plan de la patria 2013-2019, escrito, puño y letra del comandante Chávez, decía el mandatario, es el testamento político del comandante Chávez y en el cual se refería también justamente a la cumbre que hoy día se desarrolla en Margarita y que finalizó hace algunos minutos. Vamos a escuchar esta representación cultural que se desarrolla en este momento en la entidad. Chávez, 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 chávez. Chávez, 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 chávez. Chávez, 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 chávez. ¡Gracias por ver! 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 Ahora está participando la Compañía Nacional de Danza con la interpretación de un sangueo y tambores de San Millán. Cultura viva, cultura del pueblo venezolano, como bien decíamos, una conglomeración de diferentes raíces históricas, la africana, la española, la indígena. Pero por supuesto, los tambores pertenecientes a nuestras raíces africanas, nuestras raíces del inicio de los tiempos del continente. Debemos destacar que antes los invitados han desfilado ya varias agrupaciones. Al comienzo de la culminación del acto, pasaron por este espacio los vasallos del sur del lago, quienes también deleitaron a los participantes con una importante interpretación de chimbangles tradicionales de la zona occidental del país. También pudimos deleitarnos con los pioneros del llano, con interpretación del joropo, una de las características culturales más importantes, como lo es nuestra cultura de los llanos. Nos hemos apreciado ante el Centro de Convenciones Hugo Chávez Frías, una gran participación y representación cultural de nuestro pueblo para culminar esta importante cumbre. Ha llegado el momento entonces de despedir esta transmisión desde el Centro de Convenciones Hugo Chávez Frías, donde fuimos testigos de la participación de 137 delegaciones que participaron en la decimosétima cumbre del movimiento de países no alineados en el estado Nueva Esparta. Margarita, con esto retornamos nuevamente el pase a los estudios.